Paso cerrado Bueno, aquí estamos de regreso. No me acordaba, pero estamos de regreso. Tengo una cita muy simpática del comediante estadounidense Rodney Dangerfield. Era muy cómico, ya se murió. Dice la cita. Mi esposa y yo fuimos felices por 20 años. Después nos conocimos. Vamos a ver de qué se trata el próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. No aguanto más, doctor Apolo. A esta relación le quedan horas. Horas. Esto es algo cruel. Inesperado. Cruel. Doctor Apolo, traigo este caso delante de usted aprovechando su vasta experiencia para resolver este problema. Estoy en el aire, doctor Apolo. Me quedé sin suelo. Estoy volando. No sé qué hacer. No esperaba. Pues aterriza pronto, porque esto se acabó. Buenas tardes y bienvenidos. Javier, eres el demandante. Sí. Explica la demanda en contra de Silvia y dime lo que exiges. Doctora, simplemente vengo por algo muy sencillo. No quiero quitarle mucho tiempo. Sé que usted es una mujer muy ocupada. Y vengo rápido, porque yo también soy un hombre muy ocupado. Vengo a divorciarme de esta mujer, porque he soportado 25 años, doctora. 25 años de soportar a esta mujer. Esta mujer tiene un nombre. Que está llena de defectos, que no tiene ninguna cualidad, ninguna virtud. Y me llegó el peor de los sentimientos, a lo mejor. Le tengo asco, doctora. Le tengo asco. Y le voy a platicar. ¿Cuánto tiempo llevas casado con ella? 25 años. ¿Y tienes hijos? Dos. Wow. Tus hijos ya son adultos, ¿no? Sí. Espero que nunca tengan que ver este episodio de Caso Cerrado. Porque suena tan feo que le digas a la madre de tus hijos que te da asco. Pero bueno, explíqueme, por favor. Voy a platicarle más o menos. Nosotros nos conocimos desde que éramos niños. Vivíamos en la misma colonia, en México. Pues era una mujer guapa, atractiva. Y pues yo me casé con ella. Me casé con ella porque la amaba. No le digo que no. Pero desde el primer día, doctora, desde el primer día, en la noche de bodas, me encontré con una mujer que era un témpano de hielo. Quise ayudarle, quise enseñarle muchas cosas, pero ella jamás se ha dejado, doctora. Jamás se ha dejado. Entonces, yo la verdad estoy harto. Le quise enseñar cómo tocarme, cómo motivarme, cómo ser mejor mujer para un hombre. Porque era mi esposa. Yo anhelaba que ella estuviera bien, que me tuviera... Contento. Atendido. Claro, y atendido. Pero la verdad es que... No pudiste. Ok. No. Tengo 20 años, 20 años, doctora, que ha aguantado a una mujer alcohólica. A una mujer que se la pasa bebiendo todos los días. Todos los días. Mira, doctora, yo me siento fea, me siento vieja, me siento acabada. Siento que este momento es un momento muy difícil porque... Yo pensaba, bueno, somos un matrimonio, no somos el matrimonio perfecto. Tenemos hijos que cumplió el chico, Andrés cumplió 18 años. Y él me dice, cumple 18, se acabó, adiós. Tú, como un trapo viejo que sirvió cuando me... Cuando sirvió y cuando ya no sirve, lo aviento a la basura. Él quiere que yo de momento me ponga a trabajar, que me haga responsable de mis gastos. Tiene una carrera también. Sí, pero tú te dedicaste a arquitectura. ¿Durante el matrimonio? No, antes. Antes del matrimonio. Sí, pero no me titulé porque me dediqué a la casa, a cuidar a mis hijos, a vivir. No los cuidaba, o sea, los niños siempre tuvieron nana, doctora. Él dice que soy una alcohólica porque tomo dos copas de vino tinto. Doctora, es una botella al día. No es cierto. Una botella al día. Javier, Javier, no me estés ridiculando. No me hables, no me hables. Vengo a hablar con la doctora por un divorcio. Es indigno. Nada más. Bueno, él siempre me ha hecho sentir fea, me siento bastante fea. Que no lo eres. Soy fea, yo me siento fea, me siento vieja, me siento gorda. Toda la vida me decía, es que mírate al espejo, estás fea, no sirves para nada. Cuando construimos la casa, yo le mostré proyectos, ilusionada de que iba a tomarme en cuenta. Él se reía, me decía, ¿sabes qué hago con tus proyectos? Voy al baño y me limpio con ellos. Son caricaturas. Doctora, se necesita una persona profesional para hacer una casa. No voy a invertir en una casa. Pero, ¿cómo te contradices, Javier? Qué cómico eres. Eres comiquísimo. Que se vaya a trabajar, ella tiene una carrera. Sin embargo, en el momento que estás construyendo la casa, no puedes tomar en consideración su carrera. Porque no vale nada. Es mala. Eres un hombre muy contradictorio. Tus mensajes son muy contradictorios y difíciles de comprender. Bueno, ella tiene edad suficiente, tiene carrera, ella puede valerse por sí misma. Ella no tiene carrera, su carrera no vale de nada. Lleva 25 años de ama de casa. Los arquitectos de hoy no son los arquitectos de hace 25 años. Discúlpeme, doctora, discúlpeme que la interrumpa, pero el concepto ama de casa es muy diferente. Ama de casa es quien atiende su casa, atiende a sus hijos y está al pendiente de todo. Una buena administradora de un hogar. Voy a hacer un corto receso. Silvia, ¿tú sabes lo que me gustaría que hicieras? Quiero que vayas ahí a maquillaje, donde está nuestra maquillista. Quiero que te pongas un poco de maquillaje y te cambies de ropa. Porque yo encuentro que tú eres una mujer muy atractiva. Sal y ve a maquillaje y vamos a retomar este caso después de este corto receso. No se vayan. Buenas tardes, doctora. Yo soy Cristina. Cristina. Y soy la mujer de dicho, Javi. ¿Usted es la mujer de él? Sí, tenemos ya ocho años de relación y dos niños. ¿Me pidió que vinieras? Tengo 25. ¿25? ¿Para qué la trajiste a ella aquí? Porque ella es el amor de mi vida y con ella me voy a casar. Ella es la mujer. Pero a ver, corazón, no te confundas. ¿Quién habló de matrimonio? O sea, ¿te soporto un día a la semana? Yo soy otra cosa. Mírame, ¿tú crees que yo voy a estar contigo? Estás viejo, feo, acabado, gordo. O sea, no te confundas. Doctora Polo, claro que sí que estamos con usted. Usted lo sabe, la adoramos, la amamos mucho. Y yo que usted lo hubiera mandado con el martillo en la cabeza, ¿oíste? Ey, he dicho, caso cerrado, ¿ok? That's right. Caso cerrado. Caso cerrado. Hace unos cuantos años, bastante, en Estados Unidos, muchos de los estados, en las acciones de divorcio, para disolver, o sea, acción para disolver el matrimonio. Se eliminó lo que llamamos la culpa, la causa. O sea, ¿por qué te estás divorciando? No, porque me fue infiel. Eso se eliminó. Yo pienso que esto fue una buena idea, porque a veces es innecesario llegar a un detalle que puede ser ofensivo para otras personas de la familia, como los hijos. ¿Qué les cuento? Mira, Javier está aquí para divorciarse de su esposa Silvia, que ahora la voy a llamar. Le dije que fuera a ponerse un poquito de maquillaje, porque a él le da asco. Le da asco su esposa, la madre de sus dos hijos. Vamos a pasar a Silvia, por favor, para continuar entonces discutiendo este caso. Mira qué guapa es Silvia. Es guapísima. Guapa no, re guapa. ¿Sí o no, público? Mi amor, es muy guapa. Bueno, pues continuamos con este caso donde Javier, después de 25 años de matrimonio, quiere el divorcio. Lo triste es que él cuenta que desde la primera noche de boda él se dio cuenta que no quería nada con esta mujer. Eso es triste. Doctora, la verdad, discúlpeme que la interrumpa y con mucho respeto se lo digo, pero se me hace ridículo que le haya mandado a maquillarse. Yo vengo aquí por un divorcio. ¿A mí qué? No por ver quién se ve mejor. A mí no me importa lo que a usted le parezca ridículo. A mí me importa un bledo lo que usted piense. Yo pienso que la autoestima de ella es mucho más importante para sus hijos que al fin y al cabo a mí me interesa más que a usted. Pero yo vine por otra cosa, doctora. A mí no me interesa, señor. Y esta es mi sala. Yo hago en ella lo que a mí me dé la gana. En todo caso hubiera ido a la corte. Con todo respeto a usted. Usted pudo haber ido a otro sitio. ¿Alguien trajo testigos en este caso? Sí, yo, doctora. Perfecto. Pasemos al testigo del demandante. Lucas. Buenas tardes, doctora. Yo soy Cristina. Cristina. Y soy la mujer de Bicho, Javi. ¿Usted es la mujer de él? Sí, tenemos ya ocho años de relación y dos niños. A ver, ¿quién es? ¿Y usted es la testigo de él? Sí, es que hoy para mí es como un día perfecto. ¿Por qué? Porque estoy harta, estoy cansada. ¿De ser la otra? No, no. O sea, ojalá fuera eso. Estoy harta y cansada de estar escuchando hablar de él, de esta señora. O sea, todo el tiempo, que si no me quiere, que si no me lo hace bien, que si eso, estoy cansada de eso. Y te lo dice mucho, te lo habla a ti mucho. Es que me dice, es que yo no soy feliz en mi matrimonio, es que yo esto, es que yo lo otro. Y se me hace, ahorita vengo y me acabo de sorprender de que escucho que es un grosero, un patán con ella y se me hace raro porque en mi casa es todo lo contrario. En mi casa es el que me lava la ropa, el que me hace comer. Bueno, voy a contar algo muy privado, corazón, lo siento. Me lava los panties, o sea, todo lo quiere hacer. Doctora, ¿sabe qué? ¿Verdad que? Estoy con ella porque la amo. Para hacer el papelón de anormal y de... Porque la amo, doctora. Porque yo no sé ni qué decirle al tipo y pejo este que hay aquí. Doctora, vamos tratando con respeto. Vamos tratando con respeto. ¿Qué poco hombre es usted? Yo le estoy respetando. ha tenido una relación adúltera a través de su matrimonio, ha violado los preceptos del matrimonio. Usted no es mi padre, usted no es marido, usted no es hombre. Un hombre no hace... Usted no es hombre. He mantenido a ella. Los hombres no hacen esto. No lo hacen. Un hombre no hace... Un hombre tiene dignidad ante todo. ¿Para qué trajiste a esta muchacha aquí? Que puede ser tu hija. No, discúlpeme, no. Discúlpeme, pero no. Él me pidió que viniera... Tengo 25. 25. ¿Para qué la trajiste a ella aquí? ¿Qué pinta es ella aquí? Vienes a denigrar, vienes a... Vengo a divorciarme, eso es a lo que vengo. ¿Para qué la trajiste a ella? Porque quiero que sepa de una vez por todas por qué la voy a dejar. Porque estoy harto de ella. Porque es muy poco hombre. No hay necesidad. Porque no eres hombre, por eso la dejas. Mis hijos son grandes y ellos ya pueden valerse por sí mismos. Por eso lo he hecho. No, discúlpeme, doctora, pero yo estoy con ella porque la amo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué testimonio me va a dar ella? Porque ella es el amor de mi vida y con ella me voy a casar. Ella es la mujer con la que he anhelado estar siempre, la que quiero, la que amo, con la que voy a vivir el resto de mi vida. A ver, a ver, a ver. Discúlpeme, doctora, pero a ver, corazón, no te confundas. ¿Quién habló de matrimonio? O sea, te soporto un día a la semana, me habla temprano y me dice, voy a verte, reina, voy a verte, mi amor. Y yo así digo, va a llegar este c***o. Tengo que terapiar para soportarlo. ¿Tú crees que yo te voy a aguantar todos los días en mi casa? No, no te confundas. Pero tú me pago. Doctora, tengo dos hijos con él y su obligación es mantenerlo. Claro que sí. Pero, o sea, yo soy otra cosa. Mírame, ¿tú crees que yo voy a estar contigo? Estás viejo, feo, acabado, gordo. O sea, no te confundas. Con un día es suficiente para soportarte. Toda la semana, a ver, corazón, o te reconcilias con la reina esta o te buscas otra tonta, pero yo no. Yo, doctora, les suplico, por favor, hay dos niños pequeños. Claro, claro. Digo, que considere que este señor caballero o lo que se le llame al dicho, digo, lo mantenga. Yo, la verdad, vine nada más porque él me dijo que quería mostrarme, que quería que todo el mundo supiera que soy su mujer, pero de matrimonio, o sea, ni te confundas. No te quiero ver, o sea, no quiero saber nada de ti. Doctora, yo mejor me retiro y disculpe, ¿verdad? Si a mí me encanta la justicia divina, es divina la justicia. Una maravilla como las cosas pasan en esta... Y esta es la realidad, estos viejos se buscan a estas niñas y se creen que las niñas se enamoran de ellos. Qué tontos son. ¿Cómo el hombre puede ser tan estúpido? Hombre, después de tan viejo, estúpido de pase. Pasemos a la licenciada Irvin Morales. Lo bueno es que con dinero todo se hace. Nuestra terapia... Oh, claro que el dinero todo lo hace. Tengo dos palabras. Seguro que sí, pero ya sabes que es el dinero y no eres tú. Tú no importas para nada, es nada más lo que produce. Y ahora vas a tener que mantener a tus dos hijitos con la mitad. Doctora, ella ha sido una víctima de una campaña de violencia bastante persuasiva y ella todavía en estos momentos no se da cuenta de la posición de poder en la que ella está. Sí. Donde la vida le ha virado el plato a él. Claro que sí. Y es realmente crecer dentro de esa posición en la relación y hacer valer sus derechos como la cosa. Claro, ella no se va a sentir bien ni un día ni una semana. O sea, ha tomado 25 años para que este hombre destruya su autoestima, su dignidad y no lo vamos a resolver en dos semanas. Pero yo sé que con el tiempo ella va a ver que todo lo que te decía él a ti de ti era realmente dirigido a él. Eso es lo que siente él de él y por eso tiene que revalidar su hombría con una chiquilla de 25 años que al final de cuentas nada más quiere su dinero más nada le interesa. Decisión del caso. Te concedo el divorcio en este caso porque considero que el matrimonio está irremediablemente roto. Hay que hacer una división a la mitad de todo el caudal hereditario matrimonial. ¿Tú te quieres quedar en la casa matrimonial? ¿Te gusta tu casa o quieres otra casa nueva? Me gusta mi casa. ¿Te gusta? Me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Te doy la casa a ti, te la concedo como parte de la manutención de espacios. Te concedo una suma para que te puedas mantener mes a mes hasta que mueras o te vuelvas a casar. Piénsame bien volverte a casar porque entonces perderías esa suma de dinero que él te va a pagar mensualmente para que vivas es alimony para que vivas al nivel de vida al cual él te acostumbró. Toma este tiempo para rehacerte y para que te descubras que eres una mujer preciosa y que en el mundo hay un ser que te va a amar y te va a respetar como tú te lo mereces. Y goza ahora de esta libertad y de no tenerle que aguantar el mal humor al viejo este. he dicho ¡Caso cerrado! Sea porque ande con cuidado edúquense lo más que pueda respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Explícame a mí qué es algo. Esa es una sandía que no ha visto. Sandía. Mentiroso. Melanie a vomérmelo. Perdí todo en ese día. Y le dije que lo iba a matar. Lo responsabilizo de un homicidio. El único responsable aquí es el señor. Doctora, yo soy el diablo entonces... No, no, no.